¡Suscríbete al canal! ¡Giroldi! La pelota le va quedando a Ramírez pero no puede otra vez con Kufaro Ruso que también varios puntos La pelota viene para que la vaya sacando vela, el rebote para que la gane Manberti Manberti que la va teniendo va Manberti pero la vuelve a recuperar porque la perdió mal cantero mete el centro Manberti ¡Está el descuento! ¡Gol! ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Gol de JJ! Apareció Ramírez el más chiquitito ganó de cabeza a los 38 pone el 2 a 1 para JJ y otra vez lo de la jugo viene a la mente lo que perdió a Milibia ¿no? Los goles de Milibia obvio y hace dos minutos atrás le decíamos se está metiendo atrás se está metiendo atrás en el coro se metió atrás un centro bien tirado en Manberti que entró bien tiró un tiro en el travesaño metió el centro del gol a cuando acá a Cantero le dice Chavo al partido ahora están 2 a 1 ingresó Moreira se fue Cantero y a a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!